hola amigos cómo están espero se encuentren bien el día de hoy como lo pudieron ver en el título les traigo una casa para una sim soltera youtuber gamer bueno esta casa tiene una decoración bastante combinada porque quise utilizar los objetos que ganamos en el gran reto sin 21 que son como primavera otoño no sé entonces utilice esta decoración para que se viera más bonita la casa entonces les voy a mostrar la parte de afuera y luego la parte interior de la casa por último les voy a dejar los planos por si quieren hacer esta casita bueno como ya se pudieron dar cuenta puse estos dos arbolitos que creo que se llaman arce uno morado y uno color marrón puse esta banquita que me pareció que se miraba muy bonita y obviamente estas lamparitas que venían en el paquete de los objetos del gran reto sin 21 entonces para que apenas puedan completar este reto puedan hacer sus decoraciones y si quieren me pueden agregar a mi facebook para que me muestren sus construcciones y así podamos compartir varias ideas puse este garage que pues en realidad no tengo muchos objetos para garage pero si ustedes tienen una ciudad más avanzada con todos los objetos van a poder poner aquí cositas que van en un garage yo puse una maletita como como un como un mueblecito y pues supongamos que la sim tiene una moto entonces va a guardar la moto ahí en el garage por eso es así de pequeñito el segundo le puse por acá por fuera y está como no sé bueno hay unas maticas como para que las riegue la sim por la parte de arriba se pueden dar cuenta que le dejé a la casa ya van a ver ahora una parte bastante natural porque queda al aire libre donde la sim va a poder descansar y bueno amigos me gustó también bastante esta como pila de hojas porque nuestros sim pueden interactuar y pueden hacer como que recogen las hojas que bota el árbol entonces me parece muy chévere la verdad también hay una pila para el árbol de arce morado pero yo solo puse la de el arce color marrón puse esta sillita porque me parecía que quedaba chévere así como que en esos tiempos que hace calor entonces se sientan ahí y se dan un descanso al lado de la gran sombra que a este árbol entonces me parece que quedó súper bonito y bueno entonces amigos esta sería la parte de afuera como la decoración por detrás no puse nada y bueno entonces ahora sí les voy a mostrar la parte de adentro por la entrada hice este pequeño pasillo que me parece que se ve bonito y puse este baño que sería como un baño para para los invitados sí porque obviamente no íbamos a poder dejar un solo baño porque no van a entrar a la habitación de la sim si ella llega a a tener visitas no van a entrar al baño de su habitación entonces tenía que haber un baño de visitas este sería el baño de visitas entonces ahí hacia la derecha hacia la izquierda ya vamos a entrar por la sala entonces puse estas macetas con flores o maticas que se ven muy bonitas y la verdad es que me gusta cómo se ve por ejemplo esta ventana y el árbol afuera aunque de afuera hacia adentro no se ve la ventana me parece bastante lindo que de adentro hacia afuera se vea el arbolito y no sé me parece que quedó muy bonito así y bueno miren les voy a mostrar la sala es una sala pequeña porque recuerden es una sala sim pero pues obviamente ella va a recibir visitas así que es una sala bastante cómoda para que la visiten varias personas y bueno yo aquí la verdad es que no sé si combine estas alfombras de estas florecitas rosadas pero la verdad es que me encantaron y yo quería ponerlas entonces intenté combinar como entre rosado marrón y el amarillito de la demás decoración puse esta tele y esto también es una decoración que venía en el paquete de el reto sin 21 por este lado tenemos una chimenea viene en color blanco y este color que es como un beige que también se ve bonito y pues así quedó mi sala y puse esta estantería de color rosa para que combinara con la alfombra entonces fue como que una excusa para ponerla de ese color que de verdad me gusta bastante bueno por aquí mismo tenemos este comedor que también viene con el pack del gran reto sin 21 y pues me parece bonito claro que pues es una sim soltera youtuber gamer pero pues ella va a recibir visitas entonces tiene un comedor bastante perfecto para sus amigos o quien venga a visitarla por este lado tenemos la cocina que es una cocina pequeñita pues no es exagerada y pues ahí pueden ver ustedes la demás decoración y bueno así quedaría la cocina con su comedor y la sala vamos a pasar a mostrarles en la parte que les dije que era como un lugar bastante natural para la sim porque ella aquí va a poder como respirar aire libre si se siente muy cansada por su trabajo pues aquí va a poder pasar tiempo muy chévere bueno entonces vamos otra vez por el pasillo de la entrada y acá podemos ver otro mini pasillo ahorita les voy a mostrar que hay detrás de esta puerta por ahora les voy a mostrar que detrás de esta puerta está la habitación de nuestra sim que no puede faltar esta peinadora grande que me parece tan bonita pues para que nuestra sim se arregle y esté bien presentada en sus vídeos y por este lado una gran alcoba y puse estos cuadros haciendo como referencia a unos cuadros con mensajes de ánimo nuestra sim se levanta y ve esos cuadros y se levanta con toda la energía entonces quedó perfecto bueno no tengo muchos armarios no tengo muchos armarios pero este me lo conseguí en un paquete de cajas que compré con llaves entonces lo puse y lo combiné claro tiene su tele y un ventilador y aquí vamos a mostrar su baño que es el baño de la habitación de nuestra sim y pues decidí poner una lavadora y secadora porque pues no veía más espacio obviamente nuestra sim va a tener que lavar su ropa entonces lo metí ahí y pues me parece que queda chévere se baña y lava su ropa y bueno esta sería la habitación con su baño y por aquí dejé una entrada para que ella entre a su estudio pero también tiene una entrada con puerta exterior por si quiere invitar a algún amigo a su estudio entonces aquí les voy a mostrar no tengo muchos objetos para crear así como un estudio bien chévere pero pues puse un computador porque como saben es una youtuber gamer entonces es lo que necesita ¿no? un computador, un equipo para que ponga música y se relaje, un teléfono y una silla para que se relaje y lea libros, no sé tal vez, de pronto anote ideas y bueno esta es la última parte de la casa, su estudio entonces amigos espero les haya gustado este mi tour por la casa de nuestra sim que sigue barriendo y pues ahora voy a mostrarle los planes amigos cuando se ve las líneas así amarillas quiere decir que he hecho una habitación en L entonces ahí pueden ver las habitaciones 2 que hice en forma de L para que también las puedan hacer y bueno ustedes pausan el video para que puedan contar los cuadritos y les quede igual y como ya saben amigos para finalizar espero les haya gustado el video me regalen un like y se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos lo Lions vamos a ver